Música Estoy, estamos en Puerto Madryn, en realidad estamos acá en Puerto Pirámides y hoy hemos venido a ver las ballenas, pero ¿por qué estamos acá? porque se está realizando una vez más una juntada de los Desert Riders Los Desert Riders somos un grupo de amigos con un solo objetivo en común Harley Davidson Algo que para algunos es muy difícil de entender pero para nosotros es algo muy natural, es parte de nuestras vidas A propósito de Harley Davidson hay una frase que me gusta mucho ¿Qué es? Burlón, irónica y también algo resentida Hay algunos que dicen que Harley Davidson es una fábrica de ropa que vende motos Música Música Bueno, con este mar de fondo déjenme contarles algo respecto a los Desert Riders Somos un grupo, como les decía, con un solo interés, un solo vínculo muy muy fuerte Primero que todo que es Harley Davidson, luego la amistad que se ha ido forjando a través de tantos años Y somos un grupo raro, porque aquí nos congregamos dos o tres veces al año Gente que viene de la provincia de Buenos Aires, que viene de la provincia de Chubut, de La Pampa, de Neuquén, de Capital Federal, de Río Negro, de Mendoza, en fin Esto de Harley tiene una magia que no todos logran entender Pero esos somos los Desert Riders Y aquí estamos, en Puerto Pirámide Vamos a ir a ver si es posible hoy avistar la ballena Pero aquí estamos, disfrutando, haciendo camaradería, pasándolo bien Música Música Bueno, ¿y por qué Puerto Madryn? Bueno, Puerto Madryn es famoso, obviamente, por el avistamiento de las ballenas Pero para nosotros los Harlistas es famoso porque de acá es nuestro querido Guillo Panesi, Guillermo Panesi Un Harlistas enorme, tremendo Un tipo de buen corazón que ha ido logrando y forjando un vínculo de amistad muy fuerte Y que ha ido potenciando también el arraigo de la marca acá en esta localidad chubutense Música Bueno, mientras voy editando el video de Puerto Madryn Y les cuento que el segundo día de estar allá, Guillo Panessi nos llevó hasta el dique Ameguino. Un lugar increíble que está ubicado a unos 190 kilómetros de Puerto Madryn hacia el oeste por la estepa patagónica. Un lugar increíble que quizás la mayoría no lo conoce. Es, no sé si se alcanza a ver acá la imagen, es una especie de mini cañón del Colorado. Donde la estepa patagónica se rompe en tierras rojas, en una mini montaña, en un lugar fantástico. Allí el río Chubut que viene desde la cordillera es atajado precisamente por el dique Florentino Ameguino. Desde donde se genera energía eléctrica. El dique propiamente dicho es un paraje, es un oasis que debe tener unos 150 o 200 habitantes. Hay una parrilla, hay un lugar para alojar y es fantástico. Y la verdad que vale la pena conocerlo. Primero ir para allá en moto. Segundo recorrer sus curvas y contracurvas y sus túneles. Hasta llegar a la parte más baja que es donde está el lecho del río. Y donde dicho sea de paso, nos comimos un cordero patagónico fantástico. Con unas empanadas espectacular. Parte de todo lo bien que Guillo nos trató en nuestro viaje hacia la provincia del Chubut. Algo más que agregar. Cuando volvíamos desde el dique hacia Puerto Madryn. Pasamos rápidamente por la localidad de Dolabón y de Gaiman. Que son dos colonias galesas famosas por las tortas galesas, valga la redundancia. Y famosa porque allí también la colonización galesa desarrolló un modelo productivo que es interesante en medio de la nada como es la ventosa estepa patagónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!